Con este sueldo y las deudas, creo que me tocó escoger entre pagar el agua, la luz o el internet Va a estar difícil llegar al baño a oscuras Disculpe profe, ecuación lleva a tilde ¿Eh? ¿Tilde? Claro que lleva a tilde Ay, no le puse ¿Pero eso qué importa? Enseño matemáticas, no lenguaje ¿Ves que te equivocaste en materia? Me debes 10 dólares Idiota, tú dijiste que era historia, no te debo nada ¡Maldita sea! Uno se mete a maestro porque cree que aquí está el futuro del país y me encuentro con esto Igual, nada de esto van a usar en el futuro ¿Qué? Profe, no voy, sé que todavía no copiamos Pero si tuvieron más de media hora para copiar todo, por Dios Deberían estar más atentos, es el último día de clases El último día ¡Vaya! ¡Estos hijos de... Profe ¿Qué quieres, Tapia? No se olvide de revisar el deber que era para hoy Casi me olvido, gracias señor Tapia, siempre puedo contar con usted ¡Qué bueno que haya alguien que no olvide sus deberes! Si sigue ayudando a sus amigos a ser más responsables, le va a ir muy bien en la vida A ver, pasen al frente entregando a sus cua... Sus cuadernos ¿Y el señor Tapia? ¿Se fue porque tuvo una calamidad doméstica o algo así? ¡Qué pena! Bueno, pasen sus cuadernos al frente A ver con qué me salen hoy día ¡Qué hijo... Aguilera, este es el cuaderno de geografía ¡Qué bestia! ¡Ay, cierto! Te iba a dejar de año porque me caes mal Pero solito te pones el pie A ver, Vázquez Te veo confiada Esto vimos hace cuatro años, carajo Agradece que eres el hijo del rector Porque si no... Es el trofe Salúdamelo a tu papi Dile que soy buena gente Ay, Dios mío Si fuera joven En mi época no se destapaban tanto Maldito calentamiento global ¿Qué les dan de comer a las niñas de ahora? Y además buen estudiante ¿Qué compo? Porque eres menor de edad, carajo Piensa en otra cosa Piensa en otra cosa ¿Y el resto? ¿Qué fue de los deberes? ¿Deberes? ¿Qué deberes? Hijo de... Ahora por vagos Les voy a tomar un examen sorpresa ¡No! ¡Cálate, Flores! Oye, profe ¿De dónde saca tantas tizas? Las pago con mi sueldo, Aguilera Ahora mismo me sacan una hoja Y me resuelven el ejercicio del pizarrón ¡Aguilera! ¡Deje de hacer trampa! ¡Pero no me vio! Pero lo conozco A ver, levántese para revisarle Estos vagos creen que a uno le van a ver la cara A ver, ¿qué tienes por aquí? ¡Ajá! ¡Sánduche! Me quedo con esto ¿Qué más hay por aquí? ¡Ajá! Me quedo con esto también ¡Pero eso es mío! ¡Era! ¡Ay! A ver, ¿qué más hay? ¡Ajá! Tu pasaje Devolviste la casa a pie ¿Qué más hay? ¡Condones! ¡Ay, sí! ¡Qué optimista! ¿Y esto qué es? ¡Carajo! ¡Y aún así llegas tarde! ¡Ya ve, profe! ¡Sé que escondes algo! ¡Ajá! ¡Chuta! En serio no tiene nada ¡Aguanta! ¡Te jodiste! ¡Escupe, Aguilera! ¿Cómo que no? ¡Qué asco! No me pagan lo suficiente para esto ¡Lo sabía! ¡Te quedas de año, Aguilera! Ojalá no sea el conserje Le tienes las bolas llenas Con eso de que es el éxito ¿Buenas? Disculpe, maestro Yo soy mamá del Juanito ¿Juanito? Juanito Aguilera ¡Ah! Me enteré que está perdiendo el año Por un puntito Yo quería ver si a lo mejor Usted podrá darle una ayudita Le traje esto No, señora Su hijo hizo trampa Y también le traje esto ¡No! ¿Y esto? Señora, bajo ningún concepto Su hijo pasará el año conmigo Bueno Quizás podemos arreglarlo De otro modo ¿Otro modo? No voy a renunciar a mis ideales De cambiar el mundo educando Pero ya me jubilo Y Aguilera es muy tonto Como para pasar el año solo ¡Hay que ayudarlo! Bueno Arreglemos de otro modo ¡Perfecto! ¡Chévere! ¡Mi amor! ¡Ven! ¿Qué? ¿Un trío? ¿Usted quiere dejar de año a Mico? No, 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 no ¡Al menos nosotros hicimos La Rosa de Guadalupe! ¡Lleva la verga! Siempre nos chingan con eso ¡Apagan! ¡Apagan! ¿De qué me va a servir esto en la vida? ¿Acaso escuchar y encuestionar lo que te enseñan en la escuela? Sí, yo Pues estás de suerte, niña, porque tengo la solución para ti Por fin llega la noble institución con tres meses de experiencia certificada y aprobada por mi abogado Doctor Manuel Bravo Malo Nuestro pensum cuenta únicamente con materias útiles para la vida Olvídate de la fórmula del sulfato de sodio O del trinomio cuadrado perfecto La única fórmula que realmente importa es Dos tazas de agua por cada una de rosa Perfecto ¿Y cuántas de sal? Exacto, nadie dijo que la vida era paz Te preparamos para la excelencia porque la vida no hace terrores Vergil o Silantra Tu madre estaría orgullosa Deja atrás las inútiles clases de educación física Deja atrás las inútiles clases de educación física Aquí sabemos que tu procreación depende de que sepas bailar salsa You're ugly as fuck But I love you ¿Qué? Así es muchachos, la salsa te abrirá más puertas que el inglés Escuela de la vida Teorema de Pitágoras Me gusta eso Aquí te enseñamos cosas que sí vas a utilizar Como por ejemplo Reconocer los aguacatas en su punto Faltan 16 horas para que se maduren 12 si lo envolvemos en periódico Destapar botellas sin abridor Para cuando seas grande O el arte de chupar mango sin mancharte Miren esto, lo dejó sin un pelito Este es el nivel Unilingus Si no sabes qué es Busca en Google Pero te aseguro que puedes salvar tu matrimonio Porque esto es Escuela de la vida ¿No sabes cómo romper silencios incómodos? Pues nosotros tampoco Pero lo seguimos investigando Escuela de la vida Sé que gastaste tiempo y neuronas Aprendiendo sobre las civilizaciones precolombinas ¿Y eso de qué te sirve cuando recibes una llamada? Como esta Por eso le queremos ofrecer un seguro para usted y toda su familia Ah, no, muchísimas gracias Lo que pasa es que no tengo familia También tenemos planes Eh, ahorita no, señorita Es que estoy en una reunión Solo es un minuto para contarle los beneficios de sernos Lo que pasa es que estoy desempleado ¿Cómo lo hizo? Nadie va a insistirte si no puede sacarte plata ¡Eso es oro, maestro! ¡Lo aprenderás en! ¿Acaso en tu escuela normal y aburrida Te enseñé la vital técnica De usar un baño asqueroso Sin tocarlo? Pues aquí sí Con técnicas como Sentadilla rusa Speller woman Karateka Zancudo de ducha Y muchas más Ven, anímate En la Escuela de la Vida garantizamos El éxito basado en la metodología De mi abogado Doctor Manuel Bravo Malo ¡Pero no me crean a mí! Créanme A un flamante graduado Yo me gradué En la Escuela de la Vida Y ahora soy un exitoso arquitecto Yo mismo construí el campus ¡Aguanten! ¡Esto está mal hecho! Pero me salen las dos buenas Silencio Silencio, por favor ¡Silencio, chucha! Vete, ve Les presento a su nueva compañera Hola Me llamo Claudia Sí, sí, sí No te pregunte tu vida Y asiéntate donde quieras Creo que allá atrás A mí que me importa ¿Quién es? Ah, sí Soy la mamá de Claudia Eh, se olvidó el relleno del sostén ¡Silencio, chucha! No se demorará ¡Má! ¿Cómo vas a decir que...? ¡Ah! ¡Shh! Tranquila, loca Soy tú Del futuro ¿Qué? No hay tiempo para explicarte Vengo a salvarte Bueno, a salvarnos Espera ¿Qué pasa si alguien nos ve aquí? Tú tranqui No hay nadie Chuta Creo que esto no estaba ¡Ayúdame! Escúchame Yo viajé al pasado Para evitar que te sientas En el pupitre de atrás Yo lo hice Y mírame Tranquila, loca Yo sé qué hacer Al fondo se sienten El Brian y el Kevin Y si te sientas ahí Se te va a pegar Lo vago y lo vachazo ¡Siga, alivino nacional! ¡Siga! Oye, este es mi celo ¿Ves? Hasta se te pega Lo chora No Entonces me voy a sentar Ahí adelante Para que los Brian no me jodan Y que pueda aprender más Sí, a colita ¡Esperen, esperen! ¿De qué fue la idea De sentarse al frente De la profe? ¡Estúpidas! Estoy a punto De jalarme el año ¡Otra vez! ¿Cómo que otra vez? ¡Cállame! ¿Por qué? ¿Por qué no eres tan pilas, pues? Y si te sientas al frente El profe te va a llamar Para cosas Que ni siquiera entiendes A ver, a ver, ¿cómo? ¿Ves? ¿Y si le sentamos de lado A la castroza de la Pérez? Así, ¿cómo me pasa? Oye, Pérez Regálate una hoja, ¿eh? ¡Luca! Acuérdate que esa man Es bien hija de... Oye, no seas malcriada No puedo Mi mami me las cuenta ¡Qué hija de... ¿Y si te sientas ahí? Sí Siéntate donde el Andrés Sí ¿Seguras? Ándate y siéntate rápido Antes de que te ganen el puesto ¡Espera! ¡No te sientes con ese imbécil! ¡No jodas! ¡Te embarazó! ¡Loca! ¡Tenemos 14 años! ¿Esto? ¡No! El imbécil me rechazó Y pasé comiendo del despecho Miren Yo sé que es difícil Ser la alumna nueva Pero tengo que hacerlo sola Para poder aprender y crecer Entonces voy a entrar ahí ¡Vamos! ¡Señorita Zambrano! ¡Se fugó toda la clase! Si así empieza Va a ser la peor estudiante del curso ¿Por qué no dijo nada cuando les vio? Porque no hay nadie ¡Ugh! Entonces Si ustedes no existen Tengo que dejar de llevarme con el conserje ¡Ayuda! Quinto B, quinto B Oye ¡Chiquita! Disculpa ¡Ay! ¡Me asco! Oye, oye, oye ¿Dónde está quinto B? Junto a la rectoría Junto a la rectoría Oye, oye ¿Dónde está rectoría? Junto al quinto B ¡Junto al quinto B! ¡Qué ch**a! Llegar tarde el primer día de clase Sabiendo que de tu anterior colegio Te expulsaron Por llegar tarde Disculpa ¿Dónde está quinto B? Con la rectoría Ahí Sonso Buenas Miren el nuevo Llego atrasado No le molestarán al retrasado Digo, al compañero ¡Qué ch**a! Que ni bien llegas Ya te pone un apodo de mierda Ya, 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 ya A ver, joven Venga Preséntese con la clase Todos sabemos que la primera impresión Es fundamental Es clave para determinar Tu nivel de popularidad Por el resto de tu vida académica Pero lo más de ch**a de todo Es que justo en ese momento Te agarra un ataque de nervios No sé Mi, 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 mi no Mi no ¡Es verdad! ¡Es retrasado! Ya, a ver, ya, ya, ya Vea, deje así Vaya a sentarse en el último pupitre disponible Por llegar atrasado ¡Qué ch**a! Las escuelas públicas No sé de qué se ríen estos manes ¿Qué he hecho? Ya, siéntese Muy bien, chicos Saquen sus calculadoras científicas Vamos a retomar De donde nos quedamos el año pasado ¿Qué ch**a? Yo no estuve el año pasado Pero bueno No creo que sea difícil lo que pregunte Si un tren va del punto B al punto A A una velocidad inicial de 80 kilómetros Con 400 pasajeros en su interior Pesando cada uno 65 kilos ¿Quién me puede decir cuál es el segundo nombre del chofer? A ver usted Jovencito, el nuevo ¿Qué ch**a? Yo estudié en colegio religioso Es... Jesús ¿Qué ch**a? Me dijeron que Jesús era la respuesta a todo Va a tener que aplicarse un poquito más Más le vale Pero lo más de ch**a de todo Es saber Desde el primer día de clases Que te vas a jalar el año Que ch**a que sea recreo Y que nadie quiera estar contigo Porque todos te ven como un bicho raro ¡Chiu! Ay no, me equivoqué de bicho Este es tan raro Ay, este es el niño nuevo Ay, yo se me hago Pero parece que ahora sí voy a tener chance con los ch**a Oye, retrasado No le estés hablando a mi novia Oye Yo no soy tu novia Mi amor No No digas eso ¡Que no soy tu amor! Ey, ese es mi sánduche Tiene huevo ¿No? ¡Ay, el sánduche! ¡Ya estoy c**a! Ahora ya tiene ¡Espera! ¡Mi amor! ¡Que no soy tu novia! ¡Qué ch**a huevo! Tranquilo, loco Yo también fui nuevo el año pasado Pero ya vas a ver Cuando vengan los huevos el próximo año Todos se van a olvidar de ti Bueno, creo que al fin voy a conseguir un nuevo amigo ¡Este López ya ha conseguido novio! ¡Mierda! ¡Me conseguí de amigo al otro perdedor! Yo los declaro marido y mujer Puedes besar a la novia ¡Beso! 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 ¡Que viva los novios! ¡Viva! ¡No, no, no, no! ¡No somos novios! ¡Los pégale el tuñito! ¿Qué? ¡No! ¡No le voy a pegar! Bienvenido al colegio fiscal Gotitas del Saber La primera regla Es que en tu primer día Te tienes que pelear Y la segunda ¿Qué hablen de esa regla? Que yo ya no quiero explicar ¡Ch-ch! ¡Qué ch**a! Que el estatus social de tu colegio Dependa de algo tan barbárico Y hormonal Como pegar a alguien ¿Y si no quiero? Yo te saco la p***a a vos Pero lo más de ch**a de todo Es que lo voy a hacer Perdón, Toñito ¡Apúrese! ¡Que se nos va! ¡Se nos va! Habla serio, Toñito Era de que avisas que agarraste karate en las vacaciones ¡Qué ch**a! ¡P***a! ¡P***a! ¡Ay! ¡Qué relajo! Silencio, por favor ¡Cállense! ¡Mi mochila! Como sabrán, una nueva estudiante Se va a integrar a nuestra clase Así que, por favor Demos de la bienvenida A Laura ¡Apaguen esa música, cursi! Perdón, es mi alarma A ver, Laura Cuéntanos algo de ti Bueno, me llamo Laura Y también... ¡Ya, ya, ya! No nos cuentes la historia de tu vida Toma asiento, por favor ¡Oh, por Dios! ¿Estás sentado junto a mí? ¡Rápido, dile algo! ¡Oye! ¿Y tú estudias o trabajas? Ay, tampoco me gustaba tanto Laura Laurita Sí Sí que eres Con esto de ley cae Laura, ¿qué esperan? ¡Puede cualquier juego de mesa! Laura, ¿quieres escuchar una canción? ¡Bienvenida, Laura! ¿Si te sirvió la guitarra que te presté? Por eso, aunque el trinomio cuadrado perfecto no les va a servir para nada en la vida tienen que aprenderlo para el examen ¡Por fin! ¿Qué hiciste? ¿Te gusta la sopa? No A mí tampoco Toma ¡No puede ser! Laura, yo... ¡Mi amor, mira! ¡Es casi tan bueno como el mural que me estás haciendo! ¡Ay, píntame! ¡Maldita sea! ¿Si te sirvió la calculadora que te presté? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Quieres bronca? No ¡Yo no! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué hacen, carajo? ¡Aquí no se les enseñó a ser violentos! ¡A clases! ¡A clases, dije! ¡Muévete! A la salida te espero en el parque, o si no Ya pues, Mejín, tienes que pelear, es tu única salida ¿Qué están locos? Mañana mismo me cambio de colegio Pero, Mauri, si no peleas, de ahora el miedo te perseguirá por el resto de tu vida Sí ¡Qué no! Mi palabra es final Oye, supe que vas a pelear a la salida Es verdad ¡Claro que es verdad! ¡Lo voy a matar! ¡Me voy a morir! ¡Apuestas! ¡Hagan sus apuestas! ¡Vamos! Ay, no sé por qué estoy aquí, la Sophie ni siquiera vino Necesito un milagro ¡Alto! Se encuagran todo, te... ¡Pelea, pelea, pelea, pelea! Bueno, más vale que digan Aquí correo que aquí murió ¡No puedes irte, Mauri! Solo piénsalo, si ganas, nadie más te va a volver a molestar en tu vida Te lee y te convertirías en un héroe Una leyenda Si no en una decepción y una vergüenza Ok, ¿cómo le gano? En el arte de la guerra debes vencer a tu enemigo sin luchar ¡Como Sun Tzu! ¿Sun qué? Seguro quieres hacer esto ¿Qué? Mira, Roger, yo sé que estás enojado Pero sé que detrás de toda esa ira y esa frustración hay una buena persona Tú Tú eres una buena persona, Roger Y yo solo quiero ser tu amigo Tal vez así algún día... ¡Aaah! 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 ¡Estás loco! Además, ¿de dónde vamos a sacar una pistola? ¡Ay! Le pedimos de policía que está allá ¡Ah! 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 ¡Láscate! ¡No! ¿Y si te ponemos los lentes de los huevos? ¡No! ¿Y si lo distraes y cuando se dé la vuelta le atacas por la espalda? ¡Mira! ¡Un dinosaurio! ¡Oh, por Dios! ¡Una nave extraterrestre! No, 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 no No puedes usar la misma estrategia que yo Tú eres el tonto, no yo Oigan, no están ayudando Además, el Roger parece que ya quiere pelear ¡Bien, hijo! Las mujeres siempre detienen las peleas ¿Qué te parece si...? Hola, soy la hermana de Mauri Me dijo que te diga que no va a poder venir Eres hermosa ¿Qué? Últimas noticias Un hombre le destroza los testículos a su esposa Después de descubrir que era un hombre disfrazado ¡No! ¿Saben qué? ¡Me largo! ¡Me vale lo que piense la gente! Hola, Mauri Ya llegué a ver tu pelea ¡Estoy listo! Mucha suerte Yo sé que no lo haces por mí Pero por si acaso mueres Quiero que sepas que siempre amé Y amaré tu hermoso rostro Uy, guácala Ya no me gustas Algunos creen que la mejor hora del día es el recreo Eh, otros no Bueno, casi nadie ¡Ut! Excepto Huachito, que su mamá sí lo quiere ¡Uy, guácala! Todas las 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 Hullido más ändig ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó el recreo! ¡Todo el mundo a clase! ¡Se acabó el recreo, digo! ¡Todo el mundo a clase! Colega Ramírez ¿Cómo empieza el Quijote? No me acuerdo ¡Ramírez! ¡No hice nada! ¿Por qué le sopló la respuesta a Aguilar? Le dije no me acuerdo Exacto, así empieza el Quijote En un lugar de la mancha que no me acuerdo Bueno, en realidad es de cuyo nombre no quiero acordarme Pero... ¡Suficiente para mañana representante! ¡Representante! 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 No sé qué hacer, no le puedo decir a mi mamá Si ya cuando saco nueve me pega ¡Mira! ¡Mira! ¡Por los clavos de Cristo! Tienes que ayudarme, me la debes Diez el sencillo Veinte los tres platos y cuarenta si te gustan las cosas raras No, solo necesito que te hagas pasar por mi mamá una hora Veo que eres un pequeño pervertido, ¿no? ¡No, no! Así no, no, no ¿Y entonces? Solo necesita que mañana vayas como su mamá al colegio ¡Ah, frescazo! Igual son cuarenta Paga Pero se supone que eres mi mamá Mañana tienes que ir más recatada, ¿no? Estoy tranquilo Héctor a los tiempos Te dije que te pongas algo más recatado Traje bufanda ¡Ramírez! Rofe, trajo a su representante Ay, sí, es ella Buenos días, señora Ramírez Señora Mamá Ah, sí, señora La he citado aquí, señora, para hablar de Orlando ¡Ay, yo siempre he querido ir a Orlando! Sabe que un cliente casi me lleva Pero ni a Salinas fuimos No, hablo de Orlando Ramírez, su hijo ¿Qué hijo? Yo mamá ¡Ay, Ronaldo! ¡Claro! Eso, eso, Rolando ¿Qué pasa con Rolando? Hizo algo muy grave, señora Acuchilló a alguien No tan grave Está vendiendo drogas No seas malcriado No, 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 tampoco Dejó embarazada a una chica Vea, si es eso No hay problema, yo tengo un amigo médico que es buenísimo para... No, no, no Lo que hizo, señora, fue hablar en medio de un examen Solo eso Oiga, un examen es algo muy serio Ni que me lo diga a mí La cantidad de exámenes que me tengo que hacer yo para trabajar Y todos los paso Bueno, casi Perdón A ver, esto ya está muy hablado A ver, resolvamos esto No, no, mamá, mamá Esto es el colmo Ramírez, sígame Tengo que hablar con usted A solas Ramírez, está jodido, ¿sabe? ¿Qué cree, que no me di cuenta de que su mamá es prostituta? Debe tener muchas dificultades en casa Discúlpeme por tratarlo mal Desde ahora quede exonerado en mi materia Y ahora, si quiere, puede irse Yo voy a hablar un ratito a solas con su madre acerca de su desempeño escolar Compúrtame, compúrtame, compúrtame ¡Qué idiota! No hagas lo mismo, se va a dar cuenta ¿Qué le pasa a tu amigo? No sé, mami No sé, mami No sé, mami